mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos como están disculpen las fachas en las que ando ok así que vámonos mejor a mirar mercancía y les voy a hacer un vídeo de cosas de casa ok lo de casa se vende si se vende pero no se vende tanto ok así que mañana como voy a estar ocupada aquí les doy un vídeo para que no ordenen nada y de todas maneras hay que deleitar los ojitos ya ven y hay que quedar con el youtube muy bien paraditos para que nos siga promocionando porque estos días he estado ausente bastante bastante tiempo de los vídeos así que vamos a ver vamos a mirar mercancía mis amigas bueno empezamos aquí en esta sección vean nada más las bellezas que están llegando aquí está esta de una parejita por solamente 10 dólares me encanta todo esto mis amigas esto me sabe rico 10 dólares por esta para poner sus velitas o algo 12 por ese y vean esta mamá es una mamá oso ¿verdad? con su osito por 20 dólares y vean esto que está aquí arriba está preciosa también mis amigas no se crean si quieren ordenar algo ordenenlo ok que al cabo que yo salgo después de los impuestos vengo para acá y compro lo que quieran vean este caballito del mar por solamente 10 dolaritos vean el detalle que tiene y seguimos para este lado vean esta también muy preciosa si está muy muy alta la música se las voy a tener que adelantar ok 20 dólares por este y vean otra otra muy bella en color dorado por 16 dólares estas estrellitas del mar están preciosas estas son de 17 dólares vean esta que parece que detiene varias velitas verdad vean así es de esta sección y esto es de solamente 14 dólares y vean aquí está otra vez la carita esta que miramos el otro día me encantó mis amigas creo que esta quiere ser mía les digo que se me figura algo así como una una persona que está pasando por un dolor muy grande no sé o que o por un momento muy difícil me me encantó desde el otro día me sigue encantando a lo mejor me la llevo no sé dónde la voy a poner pero a lo mejor me la llevo aquí está esta de 5 dólares vean familia hogar dulce hogar hogar no sé qué dice ahí mi lugar feliz familia puras cosas positivas estas hojitas de solamente 12 dólares muy bellas una conchita preciosa de 8 dólares vean este también está bonito se me figura como para fall o para el otoño 6 dólares por ese vean velitas es algo que también casi siempre nos brincamos aquí está este huele riquísimo me encanta esta sección por eso por lo delicioso que huele este es de 9 dólares esta marca es muy pero muy buena mis amigas vean se las enseño de cerquitas súper potentes mis amigas va a ser su casa oler riquísimo esta es de 6 dólares y las tienen en diferentes vean hasta de los cardenales de arizona por 8 dólares estas están muy lindas también son de la misma marca vean bloom and prosper y me encanta el frasquito más bien me encantan las florecitos que tiene ahí porque el frasquito es como otro frasquito verdad esta de aquí de enseguida es de lavanda por 9 dólares muy bonitas las velitas me encantan cuando no queremos ir a comprarlas en Bath and Body Works venemos y las compramos aquí y de todas maneras huelen riquísimo aquí está otra pero creo que esta no es de la marca si si es de esa marca me dan ganas de llevarme unas aunque mi esposo acabó de comprar a penitas en Bath and Body Works que estaban en especial Yankee Candles también es otra marca muy muy buena que aeropostal hace velas también 9 dólares y estas son de 8 dólares y vean se llenó de curiosidades para la casa la verdad ni siquiera puede mirar uno lo que está mero atrás porque está llenísimo en este arbolito que está aquí de solamente 35 dólares para una pared súper grande esas florecitas se van a mirar así de bellas por 20 dólares vemos que hay aquí atrás estas son de 22 dólares la misma cosa creo que estas ya las miramos la vez pasada pero tienen bastante vean ese saludo un disco doradito dice que es de 30 dólares y estas flores que están acá de solamente 15 ese espejito para un cuarto de una muchachita por 40 dólares está bastante pero bastante grande esto me relaja no se crean casi no tomo casi no tomo agua no se crean otra vez 15 dólares por esta de vez en cuando hace una copita cuando anda uno súper estresado si sirve 28 dólares por esta vean esta belleza que bonito de solamente 20 dólares y aquí está otra de 20 dólares y otra mis amigas pero esta no tiene el precio en la parte de enfrente vean que bella saben quien es buenísima para pintar mi chiclecito mis amigas me sorprende esta niña con sus pinturas un día de esto les tengo que enseñar las cosas que ha hecho vean 25 dólares por esta mujer hermosa y aquí tenemos otra por 30 dolaritos 25 por este y 30 por este caballo precioso me encanta que Ross está llenando de todo ya está cosas desechables, platos desechables venden esto es de 8 dólares para una fiestecita en rosadito vean vasos desechables para el café 4 dólares por estos trensos, tapaditas aquí están estos de manzana para sus tés de la mañana mis amigas por 4.50 y estos con limoncitos que ya les digo que a mí me encantan los limones 4.50 cuchillos estas tijeras les digo que me encantan estas para tener en la cocina 5 dólares por esta un set de cuchillitos cookie light de solamente 11 dólares y salen muy buenos los cuchillos de aquí porque yo aquí compro todos los míos ya si no quieren eso y quieren 14 cuchillos pues aquí los tienen por solamente solamente 25 dólares por todo esto nada más la sartenada que tienen aquí este es un cast iron de solamente 7 dólares pero estos no yo nunca he sabido cómo curarlos trato y trato y como que no los curo bien 12 dólares por este súper pesado mis amigas pollitas de solamente 10 dólares o están estas de aquí de 18 dólares tupperware para llevar su lonche a su trabajo están estos de solamente 6 dólares y parece que son 1, 2, 3, 4, 5 de ellos y aquí están estos yo uso estos me encantan 5 dólares por cuánto son a ver 6 piezas dice pero me imagino que cuentan las tapaderas también miren tantas cosas MasterChef este parece que es sí para medir sus recetas solamente 2 dólares las rebajaron y vean todas las cosas que tienen para organizar su refrigerador todo todos sus gabinetes para alguien que tiene mucho tiempo en sus manos 4 dólares por estos pero no por todos ok nada más por uno aquí está este vean este es de 4 dólares también estos salen en 5 dólares estos también en 5 dólares y se ponen así de 20 ahorita esto es lo que está de moda organizar sus refrigeradores que se no manquita eso tienes que tenerlo todo el tiempo hecho 6 dólares por estos pero ya ven con tantos niños no hay forma de mantener todo súper organizado vamos a mirar un poquito de cortinas y nos vamos nos vamos porque tenemos cosas que hacer mis amigas me admiro bastante cortina preciosa aquí están unas en descuento todas blancas son 4 cortinas estaban a 20 dólares y solamente las tienen por 14 unas en amarillo de solamente 15 dólares parece que estas son 2 cortinas y aquí están estas que son así de 11 dólares y unas Carl vean estas son así son de parece que 4 cortinas por 23 dólares y así se va a mirar su casa de bella y luego aquí viene el set completo este set es así de 40 dólares tiene 6 piezas otro set completo de 6 piezas pero este es de Soho La por solamente 23 dólares aquí está este color un poquito diferente de 28 dólares por 4 cortinas otras amarillas me llaman la atención 30 dólares y parece que también son 4 cortinas y vean llegamos a lo rosadito estos son 2 panels pero son para mantener la casa completamente oscura de 23 dólares y aquí veo unas en todo blanco por 25 dólares otras de 11 dólares pero creo que estas están súper súper delgaditas y son 2 y hasta hay unas con perlita de la marca Juicy que son así 28 dólares por ellas y ya si se quieren ir al lado oscuro mis amigas pues aquí están estas todas negras pero es negro negro súper súper negro 28 dólares por estas 4 cortinas no sé cómo colgarlas bueno mis amigas nos vamos que el eterno me las bendiga a todas las miro hasta la próxima besitos a todas adiós adiós me llaman me llaman la